Música 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 Pensando en mi, pensando en mi Semilla y Nuyáñe un noré Pensando en mi, pensando en mi Semilla y Nuyáñe un noré Pensando en mi, pensando en mi Semilla y Nuyáñe un noré Pensando en mi, pensando en mi Desde Esmeraldas, Ecuador, Shapiro Edwin Con el productor, Don Polo Pa' que lo goce Música Inu Urañunu, yu Tehaemi, Nukajibai yu Tandeimi Chamantai Nuya, Musutengbe, Netudeimi, Chamantaya Umamaloñunu, kanotenbe, Pangañuya, Naracube Umamaloñunu, kanotenbe, Pangañuya, Naracube Un mamalo guía, ñunu katani, chen ñu ñu ya, nara juve Tamanta inu ya, muso tenbe, nesto deni, tamanta ya Un mamalo ñunu, cano tenbe, pan na ñu ya, nara juve Un mamalo ñunu, cano tenbe, pan na ñu ya, nara juve Na wana mga tasyong ateng do ura, ñu ya, nara juve Tamanta su puya ura ura ñu ya, samanta nara juve Na wana mga tasyong ateng do ura, ñu ya, nara juve Tamanta su puya ura ura ñu ya, samanta nara juve Zemilla ino ya, nara juve Pensa nemi, piensa nemi Zemilla ino ya, nara juve Pensa Nemi, piensa nemi De mi cariño ya no moré, pensando en mí, pensando en mí